Hola, buenas tardes, estamos con... John, John Fernández. Hola, John, ¿qué tal? ¿Eres de Durango? ¿Dónde eres? Sí, bueno, he crecido en Yurreta, viví cinco años en Durango, trabajo en Durango y ahora vivo en Abadiño, aquí al lado. Vale, ¿en qué trabajas, perdón? Soy psicólogo, tengo ahí en Escurdi la consulta. Aquí al lado, os veo todos los días al pasar. Ok, o sea, ¿conoces algo de los psicobonos? Uso psicobonos, sí. Yo estoy dentro del programa de los psicobonos. ¿Y qué te parece? Nosotros, los que estamos dentro, hacemos una valoración muy positiva del programa. Creemos que está dando la oportunidad a mucha gente joven, no tan joven tampoco, porque llega hasta los 34 años, de permitirse un tratamiento que a lo mejor necesitaban, pero a lo mejor por las condiciones económicas, pues no se estaban animando. Y como por osa aquí de hecha es muy difícil, no es lo ideal, ¿no? Pues están pudiéndoselo permitir y nosotros también tenemos trabajo gracias a eso, ¿no? Así que todo, creo que ganamos todos.